... Amigos, feliz noche, bienvenidos a El Imparcial de Noticiero Benevisión. Les saluda Marieta Puche. Comenzamos. En las próximas horas, las juntas regionales del CNE deben adjudicar los cuatro escaños pendientes de la Asamblea Nacional... ...que se instalará el 5 de enero de 2016. Hasta el momento, la Mesa de la Unidad Democrática se alzó con 112 diputados... ...mientras que el Partido Socialista Unido de Venezuela obtuvo 51 parlamentarios... ...de un total de 167 diputados que conformarán la nueva Asamblea Nacional. La MUT confirmó que la oposición alcanzó 112 diputados y no descartan que cuatro más se incluyan en la lista de la unidad. ...destacaron que diferencia de votos entre la oposición y el oficialismo superó los dos millones. Jorge Rodríguez, jefe del comando de la campaña Bolívar Chávez, dijo que la campaña electoral fue atípica... ...por la desigualdad a la que se vio sometido el PCV ante la campaña de guerra que impulsó la oposición. Subrayó que la oposición no ganó sino la guerra económica. El diputado electo y secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Salúb... ...aseguró que la primera medida de la nueva Asamblea Nacional... ...será promover leyes que generen la libertad de los llamados presos políticos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, se reúne con gobernadores y diputados electos del PCV... ...para analizar el escenario político luego de los comicios parlamentarios. Francisco Martínez, presidente de Fede Cámaras, afirma que el país decidió... ...por un cambio político, económico, social, por más empresas, trabajo y productividad. Acompañantes internacionales de 130 países y del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica... ...presentaron su informe de las parlamentarias en el que valoraron positivamente la jornada electoral. Leónel Fernández, representante especial de la misión electoral de UNASUR... ...dijo que Venezuela dio una demostración al mundo de democracia y civismo... ...con el proceso electoral realizado este domingo. El secretario de Estados Unidos, John Kerry, felicitó al pueblo venezolano... ...y afirmó que con los resultados de las elecciones legislativas de este domingo... ...expresaron su deseo de cambio. El presidente de Bolivia, Evo Morales, señaló que los resultados electorales en Venezuela... ...deben provocar reflexiones sobre los procesos políticos de la izquierda. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, elogió el proceso de elecciones en Venezuela... ...en las que triunfó la oposición. Roy Chatterton, coordinador internacional de la campaña Bolívar Chávez... ...responsabilizó al gobierno de Estados Unidos y a sectores internos de oposición... ...por los resultados obtenidos este domingo. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró un futuro de paz para Venezuela... ...basado en la constitución y el respeto de las instituciones... ...tras el triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, envió un mensaje de solidaridad... ...al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. Además, calificó la jornada electoral en Venezuela como ejemplar, tranquila, pacífica y transparente. La futura canciller de Argentina, Susana Malcorra, anunció que el presidente electo... ...Mauricio Macri no pedirá aplicar la cláusula democrática para separar a Venezuela del Mercosur. El gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, envió un mensaje de reconocimiento y felicitación a diputados electos. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, exhortó al presidente Maduro a ponerse a la orden de la Asamblea Electa. Considera que el jefe de Estado no entendió el mensaje que dieron los venezolanos. El diputado electo en Miranda, Elías Agua, manifestó su agradecimiento a la militancia y estructura del partido... ...por el esfuerzo realizado durante la jornada electoral en la entidad. William Ojeda aseguró que independientemente de los resultados electorales... ...los valores que caracterizan a la revolución no están en juego. En Vargas, los diputados electos de la unidad a la Asamblea Nacional manifestaron que la entidad dejó de ser chavista... ...y que la nueva mayoría le dijo que no quieren más abusos en nombre de la revolución. Ylenia Medina, secretaria nacional del partido Patria para Todos, expresó su preocupación... ...frente a las decisiones que puedan tomar los diputados electos. En Anzuategui, los candidatos de la mesa de la unidad elegidos durante las parlamentarias... ...manifestaron su alegría al alcanzar siete de ocho diputados en la entidad. De acuerdo con la Junta Electoral Regional del CNE Apure, cuatro de las cinco curules las obtuvo el gran polo patriótico. En Zulia, representantes de la mesa de la unidad democrática ratificaron que obtuvieron 14 diputados... ...de 16 posibles con más de un millón de votos. En el estado huarico, se conoció que cinco de los seis escaños a la Asamblea Nacional... ...los obtuvieron los aspirantes del gran polo patriótico. En Carabobo, Diego Borges, coordinador de la Junta Regional Electoral... ...ratificó que la unidad democrática obtuvo ocho de diez diputados que representarán al Estado en el Parlamento Nacional. En Monagas, los aspirantes a ocupar un curul en la Asamblea Nacional... ...aún esperan los resultados oficiales por parte del CNE Regional. La presidencia de la Junta Regional del Consejo Nacional Electoral de Miranda... ...confirmó que la mesa de la unidad democrática ganó siete de los doce diputados... ...para el periodo 2016-2021. Un estudiante de periodismo fue asesinado cuando celebraba el triunfo electoral de las parlamentarias de este domingo. Esto ocurrió en el sector Los Mecedores de la Pastora, aquí en Caracas. En Cogedes, un funcionario de la Policía Estadal fue asesinado de un tiro en la cabeza... ...presuntamente para robarlo. Líderes de la América Latina y Europa felicitaron al pueblo venezolano por el civismo mostrado en los comicios legislativos... ...e hicieron un llamado al diálogo constructivo entre el gobierno y la oposición. Amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo... Y recuerden, sexualidad y erotismo de la mano de Analicia Alba todos los sábados a las 11 de la noche... ...Sexo al Desnudo por Benevisión.